La gasolina, como le encanta la gasolina La gasolina, a ella le gusta la gasolina La gasolina, como le encanta la gasolina La gasolina, no discrimina No se pierde en un pari de juanquecina Se cicala, vamos a la esquina No se también que hasta la sombra le domina Asesina, me domina No se pierde, en un pari de juanquecina Se cicala, me domina Si a ella le gusta la gasolina Dale ma' gasolina Como le encanta la gasolina Dale ma' gasolina A ella le gusta la gasolina Dale ma' gasolina Como le encanta la gasolina Dale ma' gasolina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.